Oh Padre Eterno Dios Alzamos nuestra voz en gratitud Por lo que nos da tu gran amor Hallamos dulce paz en ti Señor Bendito Salvador Traemos con fervor el corazón Acepta hoy Señor Lo que entre el plantar Venimos a ofendar Espíritu de Dios Ven y llémanos Como un radar Inunda nuestro ser Derrama tu verdad Bendición y santidad Espíritu de Dios Ven y llénanos Oh Padre Eterno Dios Alzamos nuestra voz en gratitud Por lo que nos da tu gran amor Hallamos dulce paz en ti Señor Bendito Salvador Bendito Salvador Traemos con fervor el corazón Acepta hoy Señor Lo que ante tu altar Venimos a ofendar Espíritu de Dios Ven y llénanos Señor Como un radar Como un radar Inunda nuestro ser Derrama tu verdad Bendición y santidad Espíritu de Dios Ven y llénanos Ven y llénanos Desciende con Espíritu aquí Tu presencia aquí En nuestro Caminar Espíritu de Dios Ven y llénanos Como un radar Inunda nuestro ser Oh Espíritu de Dios Ven y llénanos Como un radar Inunda nuestro ser Inunda nuestro ser Tu verdad Que la DUI Ven y llénanos Isabel ellos Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios New cum lets know E cindemos Copa Queissions En el mundo Que tu es Fuera Llamar tu verdad Ven y llénanos Ven y llénanos Ven y llénanos Ven y llénanos